Era un hombre de papel, era un juguete del viento que en el cielo de la ilusión halló su propio infierno y al llegar la madrugada, laberinto de intensidad en la esquina morada de la mano de sol en su sonrisa irresistible se anuncia un suave cataclismo pero el mismo amor abre un abismo entre los dos yo cambiaría mi traición por compromiso pero en el fondo del compromiso hay una traición mayor nunca termina la guerra para los hijos del terror soy guiado por otra voz soy indígena de una tierra que nunca existió era un hombre de papel, era un juguete del viento que en el cielo de la ilusión halló su propio infierno y al llegar la madrugada, laberinto de intensidad en la esquina morada de la mano de sol era un hombre de papel, era un juguete del viento el color que se nos mató a poco de fe por la cárcel y al llegar la madrugada del trоз hemos podido hacerlo Gracias por ver el video.